Un ecosistema es un área delimitada donde interactúan un conjunto de componentes vivos y no vivos, intercambiando materia y energía. Aunque en el planeta todo está relacionado, para poder comprender el mundo el ser humano delimita esa complejidad en unidades manejables. Es por eso que a nivel ecológico se crean conceptos como bioma y ecosistema, que se refieren a la compleja interrelación de los seres vivos con su ambiente. El bioma abarca una extensa zona geográfica e incluye varios ecosistemas delimitados en zonas más restringidas. Por otra parte, la escala del ecosistema es muy variable. Se puede hablar de una selva como un ecosistema, y un estanque en esa selva es también otro ecosistema. Así es el interés del ser humano el que define los límites del ecosistema que desea estudiar. En este sentido, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Se habla por ejemplo de ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales o antrópicos, con intervención humana. En este video te explicaremos los componentes del ecosistema, los tipos que hay, y te daremos ejemplos reales de ecosistemas. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Componentes de un ecosistema En el sistema denominado ecosistema interactúan los componentes abióticos y bióticos, en una intrincada red de intercambio de materia y energía. Componentes abióticos En un ecosistema, los componentes abióticos son todos aquellos elementos que lo integran y carecen de vida. Es decir, los componentes no biológicos o inertes como el agua, aire, la tierra y rocas. Además, hay otros elementos naturales, como la radiación solar y el clima, o antrópicos, de origen humano, como los artefactos o sus desechos. Componentes bióticos Por su parte, los componentes bióticos de un ecosistema incluyen a todos los seres vivos presentes en dicho ecosistema, ya sean bacterias, arqueas, hongos o cualquier planta o animal, incluido el ser humano. Tipos de ecosistemas Los ecosistemas se pueden dividir en cuatro grandes grupos de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y antrópicos. Ecosistemas terrestres El primer tipo de ecosistema es el ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres son aquellos en donde la interacción entre los componentes bióticos y abióticos se lleva a cabo sobre o dentro de la tierra. Dentro de la tierra se trata del suelo como ecosistema. En tanto que sobre la tierra se desarrolla una gran diversidad de ecosistemas. Estos ecosistemas están definidos fundamentalmente por el tipo de vegetación que se establece según las condiciones ambientales. A su vez, con la vegetación interactúa una gran diversidad de formas de vida. Las selvas y bosques son ecosistemas terrestres y están formados especialmente por los árboles. En este caso, los componentes abióticos permiten el desarrollo del componente biótico árbol, especialmente el agua, la temperatura y fertilidad de suelo. A su vez, la abundancia de árboles incide en los componentes abióticos del ecosistema, al captar y conservar la humedad, así como regular la temperatura. Igualmente, los árboles ayudan a incrementar la fertilidad del suelo, por los aportes de materia orgánica. Dentro de este tipo de ecosistemas, el mayor nivel de complejidad se alcanza en las selvas lluviosas tropicales. En ellas, los componentes abióticos incluyen a una gran diversidad de especies, formando complejas redes alimentarias. Las sabanas también son un ecosistema terrestre. En las sabanas, los componentes abióticos no permiten el desarrollo de árboles. Especialmente la fertilidad del suelo determina el dominio de hierbas, principalmente de gramíneas, aunque puede haber árboles dispersos. En el caso de las sabanas de África, una interacción central es la que se da entre las hierbas, los grandes herbívoros y los carnívoros. Aquí, igualmente, los componentes abióticos y bióticos influyen uno sobre el otro. Otros ecosistemas terrestres son los desiertos y semidesiertos. Estos son ecosistemas donde la vegetación y la vida en general son escasas, ya que los componentes abióticos no proveen condiciones adecuadas para la vida. En un desierto como el Sahara, por ejemplo, la mayor parte es un ecosistema de arena y rocas. En estos desiertos casi no hay agua. Las temperaturas diurnas son altas y las nocturnas muy bajas, componentes abióticos. Por tanto, los componentes bióticos son escasos restringidos a algunos reptiles, insectos, arácnidos y escasos mamíferos. Dentro de todos los subtipos de ecosistemas terrestres anteriores, se puede delimitar al suelo como uno particular. En el suelo hay componentes abióticos tales como los minerales, fragmentos de roca y agua, así como componentes bióticos. Entre estos últimos están las raíces de las plantas, bacterias, hongos, lombrices e incluso una gran diversidad de otros animales cavadores. Ecosistemas acuáticos El segundo tipo de ecosistema es el ecosistema acuático. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan porque el medio en que interactúan los componentes bióticos y abióticos es el agua líquida. En este sentido, hay dos grandes subtipos, los ecosistemas marinos, cuyo medio es el agua salada, y los de agua dulce. Estos últimos suelen subdividirse en lénticos, lagos, estanques y lóticos, ríos. Como podrás imaginar, los ecosistemas marinos son ecosistemas acuáticos, tienen como principal componente abiótico el agua de mar o agua salada. Sin embargo, se crean diversos ecosistemas debido a la variada combinación de componentes abióticos, como la salinidad, el pH y la temperatura en los océanos. De tal forma que hay ecosistemas costeros, arrecifes de coral, ecosistemas de mar abierto, fumarolas, hidrotermales, submarinas y muchos otros. En todos ellos, el componente abiótico está formado por una gran diversidad de seres vivos. Por ejemplo, organismos microscópicos que conforman el plantón, pasando por los peces, crustáceos y moluscos, hasta los grandes mamíferos marinos como la ballena azul, Baleenoptera musculus. Las fumarolas hidrotermales, a más de 2.000 metros de profundidad, posiblemente sean los primeros ecosistemas surgidos en el planeta. Están compuestos por chimeneas de roca por donde emergen corrientes de agua y gases calientes, fumarolas, que son el componente abiótico principal. Las mismas funcionan como fuente de energía para que se desarrollen diversos seres vivos, y así constituya este particular ecosistema. También son ecosistemas acuáticos los ecosistemas dulceacuícolas. Además, el agua dulce es el medio en el que se desarrollan los ecosistemas dulceacuícolas, es decir, agua con un bajo contenido de sales minerales. Estos son, por una parte, los ríos, que son ecosistemas lóticos, agua corriente, mientras que los cuerpos de agua que se mantienen mayormente confinados a un área, tales como los lagos, lagunas, estanques y cenotes, se denominan lénticos. En los ríos, como ecosistemas, son componentes abióticos la velocidad de la corriente y el relieve por el que discurre el agua. Así como la composición del agua, su temperatura y el contenido de oxígeno disuelto, entre otros. Mientras que el componente abiótico está definido principalmente por los seres vivos adaptados a la vida acuática. Entre estos dominan los peces, pero también hay muchos otros como crustáceos, moluscos, algas e incluso mamíferos marinos. Ecosistemas mixtos El tercer tipo de ecosistema es el ecosistema mixto. Los ecosistemas mixtos combinan al menos dos ambientes, el terrestre y el acuático, aunque también está involucrado el ambiente aéreo en casi todos los casos. En estos ecosistemas, los seres vivos se adaptan a establecer relaciones entre uno y otro ambiente. Además, la condición de ecosistema mixto se puede dar de forma temporal o periódica, como en sabanas inundables o en la selva de Bárcea en el Amazonas. Selva inundable Entre los componentes bióticos característicos de estos ecosistemas están aves marinas, porque, aunque son fundamentalmente terrestres, dependen del mar para alimentarse. Los manglares son ecosistemas mixtos. Se trata de bosques costeros bajos o medianos, que se desarrollan entre el ambiente terrestre y el marino. De hecho, los árboles que los componen se han adaptado a crecer bien sea en tierra o directamente con las raíces sumergidas en el mar. Especies como el mangle rojo, risófora mangle, y el mangle negro, avicenia germinams, están adaptadas a vivir con sus raíces sumergidas en el mar. Mientras que otras, como el mangle botoncillo, conocarpus erectus, si bien soporta alta salinidad, crece en tierra firme. De igual forma, la fauna que conforma el resto del componente biótico abarca tanto organismos marinos como anfibios y terrestres. Entre ellos están peces, estrellas de mar, tortugas, cangrejos y mamíferos acuáticos y terrestres, así como aves marinas. En tanto que los componentes abióticos incluyen el suelo, el agua dulce y salada, con todos los gradientes de salinidad, temperatura y humedad. También son ecosistemas mixtos los humedales, planicies de inundación donde se mantiene una lámina de agua permanente o temporal. En este tipo de ambiente es frecuente el desarrollo de ecosistemas mixtos entre lo acuático y o terrestre. Tal es el caso de las sabanas inundables del norte de Sudamérica, o la zona llamada Pantanal al suroeste de Brasil, así como también las selvas inundables de la cuenca del Amazonas y del Congo. Ecosistemas antrópicos Finalmente, el cuarto tipo de ecosistema es el ecosistema antrópico. Se caracteriza porque la materia y la energía que sale, entra y fluye, depende fundamentalmente del ser humano. Aunque hay factores abióticos naturales involucrados, como la radiación solar, el aire, el agua y la tierra, estos en gran medida están manipulados por el ser humano. Ejemplos de ecosistemas antrópicos son las granjas y los ecosistemas urbanos. Ejemplos de ecosistemas Ahora veamos algunos ejemplos de ecosistemas reales. Selva nublada Se trata de un ecosistema terrestre con una compleja combinación de componentes bióticos y abióticos. Entre los primeros se encuentra una gran diversidad de organismos vivos, que establecen complejas redes alimenticias. Los árboles realizan la producción primaria, así como las hierbas epífitas, trepadoras o en el sotobosque junto a los arbustos. Luego, una gran variedad de herbívoros se alimentan de ellas, desde insectos hasta primates y perezosos, los cuales sirven de alimento a carnívoros que van desde la manti religiosa hasta el jaguar. Finalmente, todos estos seres vivos son reciclados al morir, por los descomponedores en el suelo de la selva. Todos estos organismos dependen y a su vez afectan a componentes abióticos, como la humedad ambiental, la temperatura y la disponibilidad de agua. Arrecife de coral Este es el ecosistema marino más diverso y productivo, donde el elemento central del componente biótico son los pólipos de coral. El arrecife vivo que ellos construyen sirve de base para la congregación de muchos otros organismos acuáticos. Este sistema depende de un equilibrio de componentes abióticos, como la salinidad y acidez del agua, así como de la radiación solar y la temperatura. Ocurren en aguas a profundidades menores a 200 metros y con temperaturas no inferiores a 20 grados Celsius. Selva de Bárcia Este es un ecosistema formado por un tipo de selva de planicie baja, que se inunda periódicamente, que se desarrolla dentro del bioma de selva lluviosa tropical en la cuenca amazónica. Conforma un ecosistema mixto, en el que la mitad del año o menos es un ecosistema terrestre, y el resto un ecosistema fundamentalmente acuático. Los componentes bióticos de este ecosistema incluyen organismos terrestres, como el jaguar o la danta, que son buenos nadadores. Asimismo, hay organismos acuáticos que viven principalmente en el río y pasan a la selva cuando ocurre la inundación, como el manatí, delfín del río, peces y caimanes. Asimismo, hay organismos acuáticos que viven principalmente en el río, peces y caimanes. Gracias. 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 Gracias.